Es una mujer, lo que te digo que es fascinante, debía ser muy poderosa, litigó contra el rey, pero vamos, pleitos muy fuertes para recuperar lo que le querían quitar, propiedades, títulos, se lo querían quitar y ella litigó y ganó, lo que demuestra que también Pizarro lo debió dejar bien atado. Y fue una mujer muy famosa en su época, porque además tenía una vida licenciosa y no sé qué. Bueno, y en aquella época el jovenzuel, ¿están muy desconectados los chavales del teatro, Gloria? Yo creo, por ejemplo, esta función nuestra mestiza está gustando muchísimo. Yo creo que los chavales están desconectados porque ellos tienen la sensación de que en el teatro se aburren, sobre todo cuando les hablas de teatro clásico. Relacionan el teatro con lo que están dando en clase y piensan que no se van a divertir. Y además te tenemos en el escenario con tu hijo. Eso ya es mucho más grande. Eso, ya es la repanocha. Sí, es la tercera vez que trabajamos juntos, pero además por iniciativa de los directores, no es que hayamos dicho nosotros. La primera vez coincidimos muy poquito porque no compartíamos nada más que una escena, que eran las bicicletas son para el verano, que él era muy chavalín. Él empezó a los 14. Y la segunda fue el año pasado en Bodas de Sangre, en el CDN, que hacíamos madre e hijo. Pero era duro, porque era el hijo que matan a esta mujer en Bodas de Sangre. Que buscando el oro arrasaban las cosas. Eso es verdad. Esa leyenda negra es cierta y que hubo muchísimas matanzas. Pero también hubo pactos y hubo alianzas. Y mestizaje. Y mestizaje. Sí, esto es una cosa que parece ser que es muy peculiar de la conquista española, que se ocuparon mucho del mestizaje. Les regalaban las indias y en vez de tenerlas simplemente como esclavas, pues las tenían como sirvientas, evidentemente como esclavas. Pero además tenían relación con ellas o las bautizaban como hicieron con esta y se casaban con ellas. Veo muy poco la tele yo. Hay muchos gritos en, me refiero a las cosas de tertulias y tal, sean de lo que sean. El grito vende ahora. Sí, yo creo que ha creado escuela. O sea, tú ves un programa de gritos, no quiero nombrar ninguno, pero ves un programa de gritos donde hay famosos que se insultan y ha creado escuela y luego ves una tertulia política y están los políticos igual que si estuvieran en el programa. Entonces creo que hay una grandísima creatividad con cosas muy interesantes, con muchas cosas muy interesantes, tanto en cine como en tele como en teatro. Propuestas estupendas. Pero que para los profesionales jóvenes, sobre todo, está bastante complicado porque también son muchos ellos y, sin embargo, suelen repetir los mismos. Luego, esa grandísima variedad a veces es poco comprometida, a veces es un poco todo muy por encima. Esa es otra de las cosas que tiene. Pero hoy en día hay mucho actor joven muy bien preparado. Muy preparado. Muy bien preparado. En las escuelas trabajan. Hay muchas escuelas de cine y de teatro. Ellos trabajan mucho y con mucha ilusión y tienen muy buena preparación. Hay gente que vale bastante, mucho. Y la gente premiada. Bueno, el tema de los premios es otra cosa porque siempre ni son todos los que están ni están todos los que son por alguna razón. Yo cuando afortunadamente tengo varios premios... Sí, sí. A mí me da... Si no tengo mi relación con los premios está muy bien porque si me lo dan me hace mucha ilusión. Si no me lo dan es que ni me entero ni me preocupo. Pero quiero decir que... A ver, actor premiado, actriz premiada, obra premiada, no significa para nada que sean los mejores. Sí, sí, sí. Pueden serlo. A veces lo son, a veces coincide. Pero no siempre. Hay muchas veces que has visto cosas en la temporada o películas o lo que sea que piensas que son de muchísima más calidad que las que han premiado. Esto ocurre. Dicen de ti que eres la gran señora de la escena. Bueno. Y tú dices al respecto que... A ver, yo no tengo un alma de figurona. A mí, en fin. Uno va eligiendo su camino y yo, pues... Yo digo más que soy corredora de fondo. Que se trata de haber estado muchísimo tiempo. Sí, sí. A ver, no eligiendo porque elegir sería una prepotencia. Sí, hay momentos que no se puede. No se puede. Yo he vivido toda la vida de esto. Ha sido mi profesión. Pero sí un poco dentro de lo que hay, pues seleccionando un poquito lo que prefieres hacer. Entonces vas dando forma a una carrera que es una carrera de fondo. Y que, claro, como vas acumulando, pues al ser más mayor te vas teniendo personajes que son más interesantes, más complejos. Y yo quería tener hijos jóvenes. Y entonces cuando me propuse tenerlos, me propuse que no me entorpecieran para el desarrollo de mi carrera. No tener nunca que echarles en cara. He dejado todo por vosotros. Y no lo he hecho. Lo nuestro es una profesión. Es un oficio. Es un pico y pala constante, pero si picas, coges la pala y picas, al final sale. Sí. Entonces yo sé que hay temporadas muy duras. Lo sé porque las he vivido. Pero sé que si uno está trabajando y trabajando, lo que hablamos antes, si uno sigue en la carrera, pues acabas viviendo de esto que es de lo que se trata. ¿Nuestro país tú cómo lo...? Lo veo básicamente confuso. Confuso y con una sensación grandísima para los de a pie de impotencia. Porque... No. Chau.